Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal Tarot Lunático. Hoy, el lunes 26 de octubre del año 2020. El motivo de este video es llevar a cabo una lectura general de exparejas para mis queridos amigos del signo de Virgo correspondiente a la última semana del mes de octubre de 2020. Y sin más preámbulo, te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir para hacerte llegar este mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión. Primero que nada, te presento el mazo de cartas que vamos a utilizar, que es el Tarot del Cuervo. Cuervo que se relaciona con ese conocimiento ancestral, ese conocimiento místico, al cual accederemos gracias a este mazo del Tarot. Respecto a la tirada que te propongo realizar, es el cuadrado mágico, la cual se conforma de nueve cartas. Cada una de estas cartas tiene un mensaje bien importante que hacerte llegar para esta última semana del mes de octubre. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, conozcamos el mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión. Bien, pues mira, enhorabuena mi querido Virgo, abrimos fuerte, abrimos con una carta poderosa, que es el As de Oros. El As de Oros es una carta que me habla de que esta semana del mes de octubre pues va a estar bien marcada por los logros, por obtener lo que tanto has querido. Pero mira, en muchas ocasiones quizás te habrás topado con lecturas que te hablan de que es una semana para la reflexión o esta semana debes de tomártelo con calma o debes de meditar. No sé, en fin, hay muchas cartas que te darían ese consejo. Pero esta carta en particular habla de los logros concretos, habla de obtener algo por lo que has luchado, por lo que has trabajado, pero algo que es materialmente que tú te sientes que lo lograste, vaya. Porque en muchas ocasiones cuando yo estoy consciente de que cuando algún lector se acerca a mí y le digo bueno, pues esta semana es para la reflexión, pues no puede quedar no demasiado conforme, ¿no? Puede decir, bueno, ¿y qué saco de esto? Aunque sí sacarían pues mucho provecho si hicieran caso al consejo de la carta. Pero en este sentido, esta semana para ti, Virgo, va a estar bien marcada por ver los logros de lo que tanto has trabajado. Entonces, en este sentido, esta carta me habla de que, mira, puede haber contactos con tu persona especial, puede haber encuentros, puede haber conversaciones, puede haber, pues, información que llegue a ti, pero la cuestión es que esta semana, esta última semana del mes de octubre, tú ves resultados concretos. Literalmente la vas a terminar esta semana diciendo, pues, creo que ahí la llevo. O sea, ahí va mi estrategia, está dando resultados, está dando, pues, frutos, todo el esfuerzo que he estado realizando. Mira, por pequeño que sea el avance que consigas, o por grande, porque también pudiera terminar, este, pues, en un contacto importante en el que se mantenga una conversación o algún encuentro, ¿no? O sea, independientemente de eso, esta semana la vas a concluir con resultados, mi querido, mi querido Virgo. También esta es una carta que nos habla específicamente de golpes de suerte, de golpes de oportunidad que estarán presentes durante esta semana del mes de octubre y que es necesario que estés bien preparada, bien preparado para aprovechar esos, pues, esos momentos que te brinda el destino, que te brindan las circunstancias. ¿A qué me refiero con golpes de suerte? Por ejemplo, pues, a cosas inesperadas que pueden llegar a ti. Por ejemplo, que te encuentres a tu persona especial en la calle o que te lo encuentres en algún momento o que te contacte. O sea, tú no vas a estar preparada para ese momento, más bien no vas a estar esperando ese momento, pero debes de saber aprovechar ese golpe de suerte que tienes. Entonces, si te encuentras con tu persona especial, pues, bueno, no tener una actitud apática o una actitud, pues, de demasiado indiferencia, por ejemplo, ¿no? Por el contrario, esta carta nos habla de que sepas aprovechar esa circunstancia. Ahora, si la intuición te dice que lo que más te conviene es ser indiferente, bueno, pues, hazle caso a tu intuición. Pero la idea es que sepas aprovechar este golpe de suerte que tiene preparado para ti esta semana del mes de octubre. Y también nos habla en gran medida de que todas esas trabas, todos esos obstáculos, esos nudos que habías sentido a tu alrededor comienzan a desatorarse, comienzan a desamarrarse y tú comienzas a, pues, a tener suerte literalmente, mi querido Virgo. En ese sentido, pues, enhorabuena. Bien. Esta segunda carta nos habla específicamente de ciertos factores que pueden llegar a ser complicado lograr tu objetivo, ¿no? O sea, si bien habrá un golpe de suerte, pues, no menos cierto resulta que, pues, esto hay muchos factores que influyen, ¿no? Y que alguno de estos factores, pues, puede entorpecer el que tú consigas, pues, lo que tanto has anhelado, que es que reanudar tu relación con tu persona especial. Pero en este sentido, la carta que aparece, pues, no es nada negativa, es la carta del ermitaño. El ermitaño nos habla específicamente de que tu persona especial está pasando por un proceso reflexivo, ay, sí, reflexivo, bien importante, y que te puede favorecer bastante en el sentido de que tu persona especial, pues, se ha dado cuenta de que no puede continuar como hasta ahora, que no puede seguir como hasta ahora, que debe de cambiar, porque está muy consciente de que te quiere, está muy consciente de que te ama, de lo importante que es en su vida, de lo que siente por ti, y ya ha tomado la determinación de, pues, de estar presente en tu vida, de reanudar la relación. Pero, pues, quiere tener la mente clara, la mente tranquila, saber bien cuál es el rumbo que debe de tomar, y, pues, aprender del pasado para evitar que esas circunstancias que dificultaron en gran medida el que la relación entre ustedes se llevará a cabo en los mejores términos, pues, evitarlas. Y también, esta es una carta que me habla de que si bien, pues, se va a tomar este tiempo para la reflexión, para la meditación, y que, pues, en ese tiempo, pues, puedes tener, quizás poca comunicación con él. También nos habla de que tu persona especial va a estar bien al pendiente de ti, bien al pendiente de lo que haces. Eso está representado por este farol que sostiene el ermitaño y que nos habla del conocimiento, de la información, de que estará al pendiente de ti, de que estará al pendiente de, pues, de las circunstancias por las cuales estás pasando, de los momentos que estás viviendo, y de si hay alguna persona cerca de ti. Bien, esta tercera carta nos habla específicamente de, pues, nos habla de factores que también no controlas, que no dominas, pero que en esta ocasión pueden ser bien positivos para que tú reanudes tu relación con tu persona especial. Y la carta que aparece es el siete de copas. El siete de copas es una carta bien positiva. Es una carta que nos habla específicamente de que esta semana del mes de octubre va a estar bien marcada por la ilusión, por los sentimientos, por las emociones. Pero, lo que sí te quiero decir es, mi querido Virgo, que no te debes de perder en esa ilusión, que no debes de asumir una actitud de escapismo. o sea, yo sé que a lo mejor estos acercamientos o estos logros concretos que tendrás en la semana respecto a tu relación con tu personita especial, pues te pueden hacer sentir un avance y realmente es un avance, pero no te pierdas en tu mente en decir, bueno, ya lo logré, ya estoy del otro lado o quedarte nada más con ese logro que tengas esta semana. No, por el contrario, esta carta te invita a no perderte en la ilusión, en no perderte en las emociones, en no dejar que te cieguen todos estos sentimientos pues muy intensos que experimentarás durante esta semana del mes de octubre, esta última semana. También es una carta que me dice, si tú prestas atención, pues las copas, cada una de las copas sostiene o más bien contiene por ahí un elemento, digamos que las copas están llenas. Eso lo que representa es que literalmente las opciones se abren frente a ti, mi querido Virgo. Y tú tendrás pues un un buffet por así decirlo, una infinidad de circunstancias, de decisiones que tomar. Y cualquiera de las que tú decidas mientras sea actuar y no quedarse vanagloriándose o en la imaginación de lo que pudo ser mientras tú te decidas actuar, cualquiera de las decisiones que tú tomes te llevarán a tu persona especial. Pero también esta carta me dice que que bueno, que el destino está en tus manos, que el momento de actuar ha llegado. También esta es una carta que nos invita a establecer por lo menos para esta semana del mes de octubre, esta última semana, la la sinceridad, la honestidad, que te des la oportunidad de ser honesta con lo que sientes, honesta con lo que quieres lograr y pues decidirte, tener bien claro si lo que quieres es una ruptura, o sea, dejar atrás lo viejo, dejar atrás las estrategias que no funcionan y emprender un nuevo camino. O si por el contrario deseas continuar porque tú crees que las estrategias que has venido implementando pues si te han venido dando resultados. En ese sentido pues esta es una decisión que tú deberás de tomar mi querido mi querido Virgo y también esta carta me dice que en el caso de que pues hayas tenido algún malentendido con tu persona especial este malentendido durante esta cuarta semana del mes de octubre se se soluciona o sea clara más bien. Entonces pues me parece que es una semana que está pintando bastante bastante propicia mi querido Virgo. Bien esta cuarta carta nos habla específicamente de los temores que tanto tú como tu persona especial experimentarán durante esta última semana del mes de octubre respecto a la reanudación de su relación y aparece curiosamente una carta pues que es muy positiva no realmente que es el as de copas pero pues aquí la interpretación tiene que darse en términos de los temores y lo que me dice esta carta es que aguas con las emociones aguas con los sentimientos mira las emociones y los sentimientos puedes clasificarlas en dos actitudes positivas y actitudes negativas o sentimientos negativos y sentimientos positivos cualquiera de ellos es una emoción cualquiera de ellos es un sentimiento esta semana va a estar bien marcada por los sentimientos los sentimientos van a estar a flor de piel entonces hay que tener cuidado con que esos sentimientos negativos no se lleguen a imponer a los sentimientos positivos porque en los negativos mira aparece el miedo aparece la duda la incertidumbre aparece incluso el rencor ¿no? porque bueno tu persona especial durante esta semana si estará rememorando de cierta forma pues aquellas circunstancias que llevaron a que la relación entre ustedes no terminara en los mejores términos y tu persona especial teme que esas circunstancias que esas condiciones se vuelvan a dar se vuelvan a reproducir y que pues bueno nuevamente solamente se reanude la relación pues para que termine ¿no? o para que no termine en los mejores términos así que mucho cuidado mi querido Virgo con esas emociones que van a estar a flor de piel y trata de que sean las emociones positivas y no las negativas las que se impongan y aún siendo las positivas ten mucho cuidado con que te cieguen o sea la mente bien clara la mente bien pues dispuesta a lograr tu objetivo y no a perderse en la imaginación bien esta quinta carta es bien importante porque representa el centro de la tirada literalmente representa las opciones que tú tendrás durante esta semana del mes de octubre y la carta que aparece es la suma sacerdotisa la suma sacerdotisa es una carta que nos habla de cierta prudencia de cierta espera y recuerda que yo te dije que hay que que al haber salido la carta de las de como de las de oros la suerte el destino se empieza a poner de tu lado pues esta es una semana de esperar de esperar que pues que se dé ese golpe de suerte que tanto que tanto te anuncia esta tirada y es una espera inteligente o sea tú debes de estar bien preparada para que cuando ese acercamiento se dé para que cuando recibas esa información de tu persona especial para cuando tengan ese contacto que puede venir dado y que puede ser inesperado incluso para ti y para él tú por el contrario estés preparada preparada de qué forma bueno esta carta nos dice que tu mejor preparación es la información es estar al tanto del momento de las circunstancias por las cuales está pasando tu persona especial por las cuales está viviendo de las complicaciones que está viviendo de si hay alguien a su lado tú tienes que estar bien preparado en ese aspecto o sea pero este conocimiento esta información que debes de tener a tu alcance y que te servirá para estar preparado para cuando se dé ese golpe de suerte debe de ser en gran medida por medios indirectos trata tú de evitar el acercamiento directo con tu persona especial e infórmate pues por redes sociales por algún contacto en común porque no olvides que tu persona especial pues su objetivo principal en esta semana es poner las cosas en claro es poner las cosas en orden y establecer una estrategia para pues para recuperarte pero ese es un proceso que él quiere llevar a cabo solo pero pues lo que no cuenta es con estos pues con estos golpes del destino que te está anunciando esta tirada con estos acercamientos que a lo mejor él no tiene previstos pero que pueden llegar a ocurrir durante esta última semana del mes de octubre así que pues aprovecharlos bien esta sexta carta nos habla específicamente de aquellos pues de las aspiraciones que tanto tú como tu persona especial tendrán durante esta última semana del mes de octubre respecto a su relación y la carta que aparece pues es muy poderosa es la carta de la emperatriz la emperatriz nuevamente así observas aquí aparece un cáliz dentro de un corazón te hace la advertencia de que es bien importante en verdad bien importante que no te dejes cegar por las emociones que no te dejes dominar por las emociones que mantengas la mente fría pero también es una carta que nos habla si prestas atención a la simbología de la carta te darás cuenta de que aparece un cuervo volando pues literalmente con las alas plenas con las alas extendidas eso nos habla de que las circunstancias de que las condiciones te están siendo te van a ser bien favorables bien propicias y viene a repetir un poco lo que nos decía el 7 de copas en el sentido de que pues se abre en un abanico de posibilidades frente a ti y pues tú deberás de escoger deberás de seleccionar aquella alternativa que tu corazón te guíe y pues aprovechar esos golpes de suerte del destino también déjame decirte que esta carta si prestas atención te darán cuenta te darás cuenta de que en la parte de abajo pues aparece un campo un campo frondoso un campo lleno de frutos un campo lleno de agua de vida eso eso nos indica que esta semana del mes de octubre seguirás viendo cómo se logran los frutos de tu esfuerzo los frutos de tanto trabajo que has invertido en recuperar a tu persona especial y pues viene a reafirmar lo que nos decía el haz de oros comenzarás a ver los resultados ahora sí los resultados tangibles los resultados visibles los acercamientos con tu persona especial mi querido virgo bien esta séptima carta nos habla específicamente de los obstáculos a los cuales te puedes enfrentar durante esta última semana del mes de octubre en tu lucha por recuperar a tu persona especial y aparece la carta de la luna la carta de la luna es una carta que habla de las circunstancias de pues que está viviendo tu persona especial primero que nada nos habla de que está saliendo de un periodo bien complicado de un periodo bien intenso de pues de incertidumbre de duda probablemente que se ha venido complicando por problemas en otros aspectos de su vida como el aspecto económico como el aspecto laboral el aspecto familiar o sea ahí han venido confluyendo una serie de factores que han hecho pues bien complicado su existencia su vida después de que la relación contigo terminó pero déjame decirte que ya va de salida de esas de esos aspectos tan negativos pero también en su mente hay pues hay conflicto todavía hay duda hay miedo en el sentido de pues de que piensa en que puede volver a fallar que puede volver a fracasar la relación contigo entonces hay una lucha muy importante entre ya atreverse a dar ese paso y pues quedarse donde está si la verdad es que si hay esa duda si hay ese miedo muy presente en tu persona especial también nos dice que uno de los miedos que tiene tu persona especial es como una navaja de doble filo por así decirlo este pez que aparece en la parte de abajo que quizás no alcanzas a ver de la carta de la luna habla del pasado habla de que tu persona especial está muy aferrada al pasado que vivió contigo y pues digamos que lo usa como espada de doble filo porque si bien lo usa en el aspecto positivo como la espada de salvación que le permitirá que le permite en gran medida no hundirse no perderse en este caos que está viviendo también tiene un aspecto negativo y es que una y otra vez vuelve a esos lugares sombríos a esos lugares complicados en los cuales pues piensa nuevamente en todo lo que salió mal lo ve como un fracaso de él pues él sabe que le ha sido complicado establecer relaciones en el pasado y que creía que contigo pues ya había llegado pues una persona que lo entendía con la cual podía establecer una relación en el largo plazo y cuando la relación entre ustedes no terminó en los mejores términos pues es no voy a mentir si se decepcionó un poco se sintió fracasado se sintió frustrado y pues ese anclarse ese clavarse en el pasado es uno de los aspectos que lo ha mantenido detenido entonces pues eso si puede llegar a ser un obstáculo no para tu golpe de suerte no para tus resultados que empezaras a ver pero si en el largo plazo para que la relación entre ustedes se reanude bien esta octava carta en esta posición nos habla específicamente de las ventajas que tendrás para recuperar a tu persona especial durante esta última semana del mes de octubre y la carta que aparece es la justicia la justicia es una carta que te hace una invitación que es que las estrategias que tu implementes cualquiera que sean durante esta última semana del mes de octubre recordemos que frente a ti se van a abrir un abanico de posibilidades que te invitan al cambio que te invitan a la transformación y a dejar de lado estrategias que pudieran no haber sido demasiado efectivas también es cierto que esta carta de la justicia te invita a que ninguna de las estrategias que implementes la lleves a los extremos sino que sean estrategias pues medidas pensadas y que no y que no vayan a terminar produciendo el efecto contrario es decir en vez de atraer a tu persona especial que le metan más miedo que le infundan más incertidumbre más duda porque recuerda lo cerca que está ya tu persona especial de atreverse a dar ese paso de recuperarte y bueno también esta carta nos habla de que a pesar de que hayas sentido pues la comunicación interrumpida la comunicación complicada con tu persona especial también es no menos cierto es que no ha llegado el momento de rendirte no ha llegado el momento de de tirar la toalla por el contrario esta espada lo que nos dice es que el momento de luchar continúa mi querido Virgo bien conozcamos la resolución de esta tirada bueno la carta que aparece es el juicio el juicio final esta es una carta que nos habla de pues nos habla es bien fuerte es bien poderosa esta carta y está muy relacionada con el 7 de copas con esas posibilidades que se abren frente a ti y pues digamos que este es un llamado de es un jalón de orejas un poquito más fuerte en el sentido de que no te debes de quedar con ese acercamiento que des esta semana o sea no te debes de conformarte solo con ese acercamiento que podrá existir durante esta cuarta semana del mes de octubre y por el contrario esta carta nos habla de un llamado de atención que debes de hacer sobre tu vida de llamar al orden general y de decir sabes que voy a dejar de lado estas estrategias que no me están funcionando y cambiar date la oportunidad de cambiar esta carta nos habla de la renovación de la transformación y de enfrentar las circunstancias con nuevos pues con nuevos bríos con nueva fuerza y con nuevas con nuevas actitudes y con nuevas estrategias que eso es muy importante entonces esta es una carta que te invita a la renovación al cambio a la transformación y a no conformarte con los acercamientos que puedan existir durante esta semana y bueno en general mi querido Virgo es una tirada pues más que positiva es una tirada que nos habla de golpes de suerte es una tirada que nos habla de posibilidades que se abren que nos habla de cambios de la posibilidad de cambios de dejar atrás lo viejo de dejar atrás lo que no sirve lo que no funciona de nuevos comienzos y también nos habla de pues saber aprovechar esas oportunidades que nos brinda la vida y también un poco de respetar los procesos internos que viva tu persona especial durante esta última semana del mes de octubre y bueno ese es el mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión y bueno antes de que te me vayas déjame pedirte de favor que si te gustó este video si te gusta el contenido que estamos generando pues no dudes en suscribirte al canal y en darle like a este video y para no perderte nada de nuestro contenido pues no olvides activar la campanita si conoces alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada pues no dudes en compartir el video y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas por lo que si estás interesado o interesada en recibir más información al respecto sin ningún compromiso pues puedes escribirme al correo que aparece en la descripción de este video y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias